hola qué tal mis amigos de youtube espero que se encuentren muy bien y ya les traigo otro vídeo en esta ocasión te voy a mostrar o te voy a enseñar a cómo puedes agregar saldo a tu cuenta de país a través de bitcoin usar bitcoin para agregar saldo a nuestra cuenta de país cualquier otro procesador de pago nos sale más rentable ya que sus comisiones son casi nulas a diferencia que si nosotros enviamos de un procesador a otro las comisiones son más altas así que yo siempre recomiendo que usen bitcoins para agregar fondos bien entonces antes de empezar si aún no tienes una cuenta en esta maravillosa procesador que es para ir y yo tengo un vídeo de cómo crear una cuenta en país te voy a dejar el vídeo en la descripción para que la puedas ver debo decir también es que para ir pues es su propia tarjeta que es una más cerca que puedes retirar tu dinero de tu cuenta de país en cualquier cajero automático o también pagar en supermercados lo cual está muy bueno ya estaremos viendo más adelante cómo solicitar la tarjeta de país bien entonces en este momento vamos a ver cómo podemos agregar saldo con bitcoins pero antes quiero que veas que mi saldo actual está en cero sólo tengo 39 centavos para ello voy a enviar los bitcoins desde mi billetería de chapo hacia mi cuenta de país entonces para ello me voy acá a la parte izquierda y damos clic nos dice aquí añadir pinchamos aquí aquí ponemos la cantidad en este caso yo agregaré 10 dólares seleccionamos la moneda en este caso son dólares les damos aquí en este recuadro verde que dice añadir bien nos lleva al siguiente paso aquí nos muestra un pequeño detalle y si nos vamos más acá abajo aquí tenemos distintas formas para añadir fondos tenemos mediante el procesador de advances cash o keypay está el bitcoin que vamos a usar también no están otros quito monedas si nos vamos un poquito más hacia abajo tenemos que también podemos agregar a través de una tarjeta visa de cualquier banco y aquí vemos que tenemos más opciones por ejemplo está perfect money las más conocidas y también está paisa también tenemos western júnior pero lo que queremos es agregar saldos con bitcoins entonces y aquí seleccionamos la moneda de bitcoin quiero que la conversión se haga en dólares así que voy a seleccionar dólares en mi caso también está euros bien entonces pincho aquí y aquí nos sale el detalle de la transacción tenemos el número de orden la cantidad que son 10 dólares vemos que el método de pago es a través de bitcoin de fees nos están cobrando 20 centavos lo cual está muy bueno y el cargo nos están cobrando 7 centavos lo cual está muy bien y aquí nos hay el total que tenemos que pagar que son 10 dólares punto 27 bien entonces le doy a confirmar bien aquí me está cargando la dirección de bitcoin a la que tengo que depositar bien entonces aquí me dice que el pago va a ser el bitcoin esta cantidad que envíe a esa dirección de bitcoin y como puedes ver aquí tenemos un límite de tiempo debemos enviar los bitcoins antes de que termine este contador bien entonces me voy a mi billetera de chapo me voy a mi tarjeta de btc pincho aquí nos dice enviar bien entonces aquí dice que ponga la dirección a la que tengo que enviar entonces regreso a país copio esta dirección copiar y la pego aquí aquí abajo pongo la cantidad en este caso es esta tengo que copiar recuerda que la cantidad debe ser exacta así que la debes de copiar y la pegamos aquí bien entonces aquí me dice chapo que me va a cobrar 17 centavos como puedes ver aquí bien entonces estoy de acuerdo con todo esto y le doy a enviar aquí me dice que ponga la contraseña esta esta y esta y le doy a confirmar aquí debo colocar el código de autenticador le doy a aprobar y como puedes ver aquí el pago se ha realizado exitosamente enviado esta cantidad de bitcoins a esta dirección y aquí me dice que los datos están procesando entonces regreso nuevamente a mi cuenta de país y aquí como puedes ver el pago se está procesando recuerda que debes enviar los bitcoins dentro del tiempo estipulado de lo contrario se te cambiará la dirección y tus bitcoins no llegarán a tu procesador de país bien entonces de esta forma ya hemos enviado los bitcoins al procesador de país y si me voy acá donde mi billetera de chapo aquí me dice que el pago se está procesando como puedes ver aquí que está en estado pendiente entonces voy a esperar a que el pago se complete y regresaré cuando el dinero ya esté agregado así que te veo al rato bien ya estoy de nuevo de regreso y como puedes ver aquí ya tengo reflejado mi saldo que está a 10 dólares punto 39 pero los 39 yo ya los tenía así que me llegaron 10 dólares más o menos se demoró 15 minutos en acreditarme el saldo de bitcoin y si me voy acá donde dice historial le doy clic aquí esta es la fecha como puedes ver que es 11 de mayo de 2017 y la hora del servidor de payir vemos que está acreditado 10 dólares y el pago fue a través de bitcoin aquí está el ID de la transacción y que el estatus está completado bien entonces de esta forma es como podemos agregar el saldo a través de bitcoin ya sea de cualquier monedero uphol, en chapo, coinbase, coinpayments o cualquier monedero que tengas te recomiendo que uses bitcoin ya que cobra muy bajas comisiones entonces una vez que ya esté completado las confirmaciones del bitcoin ya puedes gastar tu saldo de payir si la quieres retirar en efectivo simplemente envías la tarjeta de payir y la vas a retirar en cuajero automático lo cual está muy bueno y la recomiendo bien entonces hasta acá el video de hoy amigo espero que te haya gustado de ser así regalame un like y puedes suscribirte a mi canal en youtube para que no te pierdas ninguno de mis videos simplemente le das clic aquí donde dice suscribirse activa la notificación en la campanita para que youtube te avise cada vez que yo suba un video también puedes seguirme en mis redes sociales de facebook como negocio virtual y en twitter bien entonces con esto finalizo y nos veremos hasta la próxima